En lo que ayer fue una movilización de los docentes en el marco de un paro nacional que fue contundente, un paro nacional que tuvo un acatamiento del 95% según estimaciones de los propios organizadores, hubo manifestaciones, nosotros estuvimos cubriendo ese evento, pero primero vamos a un informe producido por TELAM, los testimonios de los dirigentes que marcharon ayer al frente de la columna de los docentes reclamando por los salarios, reclamando por las condiciones laborales y reclamando también por el caso, como les contábamos ayer, de Carlos Fuente Alba, el maestro asesinado hace años atrás, cuyas las personas que estaban imputadas en la causa por su asesinato están gozando ahora de impunidad. La marcha y el informe en Urbana TV. Bueno, hoy un nuevo 4 de abril nos encuentra movilizados a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación exigiendo justicia, no solo en nuestra provincia, sino además en el marco de un paro nacional en el que CETER acompaña este reclamo de justicia completa y que hoy en la ciudad de Buenos Aires son más de 20.000 compañeros y compañeras que se están movilizando, que le exigen a la justicia de la provincia de Neuquén que avance sobre la causa Fuente Alba y que dé con las responsabilidades, no solo de los 15 policías responsables del operativo de la represión, sino fundamentalmente las responsabilidades políticas del exgobernador Sobito. A pesar que la jueza Álvarez de la provincia de Neuquén intente sobrecer a estos policías y cerrar la causa, esta es una clara muestra de la capacidad de movilización y fundamentalmente de la búsqueda incansable de justicia completa que tiene nuestra organización sindical y además todos los sindicatos estatales de la provincia. Hoy con Urbana TV nos encontramos en Palacio Pisurno, el Ministerio de Educación de la Nación. En esta ocasión los docentes de todo el país realizaron un paro y movilización por distintas cuestiones. Cada provincia tiene sus problemáticas específicas, pero a la vez hay una que atraviesa toda esta situación que hoy se cumple nueve años del asesinato de Carlos Fuente Alba, docente neuquino asesinado en una protesta. El conflicto en Mendoza está bastante grave porque en primer lugar el gobierno nos ha dividido, quiere decir que los celadores reciben un porcentaje muy inferior a lo que es el docente también, o sea, no teniendo élite en aula, también a los docentes los han dividido porque tienen los cambios de funciones que tampoco cobran élite en aula porque no están frente a alumnos. Es un gobierno oligarca que primero vinieron con una paritaria mentirosa disfrazando un ítem que decían que era un premio, pero realmente era un castigo. ¿Por qué? Porque iba en contra de la ley 5811, donde nosotros habíamos adquirido en paritaria varios ítems de que eran a favor del trabajador y ellos están desconociendo totalmente lo que corresponde, lo que corresponde para el trabajador de la educación sobre todo. Principalmente nosotros hoy vinimos a apoyar lo que es la lucha de Cetera, la lucha por la causa Fuente Alba II para que no se cierre. Y nosotros en Santa Fe, dentro de lo que es la provincia, estamos luchando día a día. Ahora tenemos un problema muy grave con los compañeros jubilados que desde el gobierno no le están respetando todos sus derechos como deberían respetarles. Y eso venimos a pedir hoy también. Aparte venimos a pedir por los CAJ, venimos a pedir por todos los planes nacionales que se están cerrando. Contanos un poco, ¿la causa Fuente Alba está prescribiendo? ¿En qué situación se encuentra en este momento? Lo que quieren hacer es que prescriba, el abogado de la defensa, están tratando de sostener esta causa para que no haya solamente un culpable que es el que disparó, sino que hay mucha gente, mucha gente que ideó esa represión y eso es lo que queremos, que esa gente que ideó la represión también sea culpable y también sea juzgado. Se suscitó el conflicto luego del acuerdo salarial por incumplimiento del gobierno, sobre todo del gobierno nacional que para febrero no nos hizo llegar el fondo compensador que nos había prometido personalmente. Y bueno, no cobramos el fondo compensador y eso fue una gran frustración para los docentes y bueno, una falta de respeto total y por eso estamos acá. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Nosotros en principio estamos hoy en la calle recordando al compañero Carlos Fuente Alba. Nosotros sabemos que la unidad de los trabajadores es imprescindible y estar en la calle en todo momento. Y bueno, Carlos pagó con su vida la lucha de todos los trabajadores, así que nosotros consideramos que hoy era un día para estar acá en la calle. Por otro lado, estamos convencidos de que la educación pública es una herramienta fundamental para la sociedad y que es un deber de todos salir a defenderla. Y la verdad que desde último tiempo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como ahora a nivel nacional, la educación pública está sufriendo avances por diferentes lados, desde el costado del presupuesto, desde el lado de los recursos materiales, desde los recursos humanos. Así que nosotros estamos en la calle defendiendo la educación pública. En lo que atañe a la educación de adultos, particularmente en nuestro programa, que es Adultos 2000, desde hace tiempo venimos con escasez de materiales. Nosotros trabajamos con guías de estudio, empresas que les tenemos que otorgar de manera gratuita a los estudiantes. Y desde hace un tiempo tenemos esta escasez de recursos. Y la verdad que no nos da la cara a nosotros como trabajadores decirle a estudiantes que son trabajadores, que son desocupados, que descarguen el material de internet o que lo salgan a fotocopiar o que lo compren cuando la educación pública es un derecho para todos y es la educación pública y gratuita por ley. Así que ese es otro de los motivos, digamos, por los cuales estamos hoy en la calle nosotros. Para agregar que es imprescindible en este momento la unidad de todos los trabajadores. Este gobierno se viene con todo contra la clase trabajadora. Nos ajusta por el lado del salario, por el lado del miedo, los compañeros despedidos, el protocolo de seguridad. Más allá de eso, compañeros, no tenemos que tener miedo, tenemos que estar en la calle defendiendo lo que es nuestro, defendiendo el trabajo, defendiendo la educación y la salud pública. Bueno, nosotros somos una seccional del SUTEBA, que es un sindicato de base de la CETERA y a principios de año, tanto cuando cerró la paritaria nacional como la provincial, en los dos casos esa aceptación, digamos, de lo que tenía que ver con lo salarial fue con condicionamientos y con otras medidas que, bueno, que fueron monitoreadas, que iban a ser monitoreadas para ver si realmente se cumplían. Nosotros como sindicato de base de la CETERA, hoy estamos acá porque hemos planteado hacer un paro hoy que coincide con los nueve años del asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba. No solo porque no queremos la impunidad para esta causa, sino porque es como un hito en cuanto a la represión en los casos de la manifestación cuando los trabajadores salimos a la calle a reclamar por nuestros derechos. No queremos volver a eso, queremos que los responsables políticos sean encarcelados y además todas las otras demandas que tienen que ver con las paritarias tanto nacional y provincial, que tiene que ver con la continuidad de los planes de política socioeducativa, orquestas infantiles, CAS, CAI, Planfines, donde todavía conectar igualdad, donde todavía no solo tenemos novedades de que esto firmemente siga, sino que las noticias que tenemos en cuanto a despidos de algunas dependencias del Estado tienden a hacernos ver que esto se va a modificar de una manera que no es consultada con los docentes en la paritaria como debería ser y que además puede llegar a desaparecer.